Nos vamos ahora vía telefónica hasta la región Junín, vamos a hablar con el Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, el señor Jorge Meléndez, quien se encuentra junto a su comitiva de jornada de trabajo, inaugurando el tambo de Cubantía en el distrito de Pangó, ahí en Satifo. ¿Cómo estamos, Ministro Meléndez? Buena tarde, ¿qué tal la jornada de trabajo por allá? Muy buena tarde, Rocío, un saludo para usted y para toda su audiencia. Hoy día, en el corazón del BRAE, hemos inaugurado el tambo Cubantía, que nos va a permitir acercar al Estado Ciudadano. Allá, en los lugares más alejados de nuestra patria, donde muchas veces el Estado no llega, hemos instalado esta plataforma de servicios, que es nuestro tambo, para que los servicios del Estado puedan estar más cerca de la gente. Vamos a realizar aquí la participación de Renier, para que pueda identificar a aquellos ciudadanos que no tienen un documento de identidad, y que les impide acceder a un servicio de salud como el CIN, y sobre todo, les impide el acceso a nuestros programas sociales. Ese es el primer esfuerzo que estamos haciendo, el primer tambo que estamos inaugurando en mi gestión, y vamos a continuar en esta tarea. Justamente hoy día, hemos firmado un alza de encendimiento con tres alcaldes de la zona. Ya. Que se ha creado una mancomunidad, para darle un enfoque más territorial y más planificado a la creación de los futuros tambo. Y, ministro, ¿a cuántas personas o a cuántos centros poblados va a beneficiar este tambo de Cubantía? ¿Cuál es el alcance? Este tambo va a beneficiar a 13 centros poblados, con un aproximado de una población de cerca de 4.000 habitantes, brindando todos los servicios del Estado, como el Banco de la Nación, la Renier, y los demás programas sociales que nosotros manejamos. Pero algo importante, Rocío, es que vamos a contar con un sistema satelital de comunicación con la ciudad de Lima, porque acá tenemos una plataforma central que hemos instalado, y nos comunicamos en tiempo real con todos nuestros tambos que tenemos a nivel nacional. Actualmente, en Junín, tenemos ya 22 tambos, de los cuales 15 están operativos, dos están por inaugurarte, y otros cinco están en proceso de construcción. En total vamos a contar con 22 tambos en este lugar que ha sido golpeado por el narcotráfico, el terrorismo, y que se requiere una presencia real del Estado. Nosotros, como Mines, vamos a seguir jugando un papel articulador, Rocío, porque no solamente se trata del Ministerio de Desarrollo e Inclusión, sino también de la participación de los otros actores. Actualmente se está haciendo una carretera desde Matamari hasta Cubantía, que nos va a permitir garantizar conectividad, y sobre todo para los productores de café, de piña, que hay en estos lugares puedan sacar sus productos más rápidamente hacia los mercados. Claro, café, piña, cacao, que tengan allí mayor fluidez. A ver si avanzamos también con el tema de la carretera central, porque finalmente todo esto llega aquí a los mercados de la capital. Y se trata también de recuperar el braen, que deje de ser asociado a estos temas tremendos que han padecido, y con ellos todos del terrorismo y el narcotráfico, y finalmente podamos todos verlo como el paraíso que es, ¿no, ministro? Porque es hermoso el braen, a ver, ¿y a cuánto estaremos de, finalmente, tener allí un centro turístico hermoso, ¿no?, y como, que se aproveche todo el potencial de esta zona de nuestro país. Sí, es un lugar muy hermoso, con una belleza paisajística impresionante, pero también tenemos grandes enemigos internos, Rocío, como por ejemplo la anemia. La anemia ha alcanzado cerca del 80%, según lo que refieren, en esta comunidad nativa de Cubantía, y es un gran reto para nosotros, bajar los indicadores de la anemia, y para eso necesitamos el apoyo decidido del Ministerio de Salud, y sobre todo de los gobiernos regionales, quien ahora administran el tema de la salud en sus regiones. Por eso es importante la articulación, la participación de las autoridades locales. Tiene que haber un empoderamiento local, y sobre todo, que el MIR juegue un papel rector ahí en cuanto al desarrollo, y convocar a las demás instituciones que tienen que ver con el tema de la salud, la educación también, que es muy importante acá, y todos los demás servicios que puede brindar el Estado. Claro, si nuestra tierra nos brinda también de todos, en realidad, los recursos para tener una alimentación balanceada, y en ese sentido, para bajar los índices de anemia, a veces es lo que falta, es la información, ¿no? Hay un cambio de dieta, a lo mejor más variada, entre los pequeñitos, y que puedan, pues, aprovechar todos los recursos que hay en esta región tan rica. Sí, lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Caliwarma, y justo, a bueno que me lo mencionas, es que estamos ampliando la dieta, convirtiendo en una dieta más regional. Por ejemplo, en la Amazonía, hemos incrementado la dieta de Caliwarma, y hemos colocado nuevos productos, como por ejemplo, la fariña, que se elabora de la yuca, que producimos mucho en la Amazonía, el almidón también de la yuca, donde que se hacen las roquizas, y también hemos incrementado el lupe, que es una mezcla del maíz y el maní, que producimos mucho en la zona luvial de la Amazonía. Entonces, y así vamos a ir haciendo lo mismo en la tierra, y en la costa peruana, para que los alimentos que entregamos con Caliwarma sean completamente consumidos por los niños, y que ayuden, pues, a controlar los problemas de anemia y de desnutrición. Entonces, y lo otro que hemos encargado, y hemos asumido el compromiso, es de entregar a un 100% los alimentos en el mes de marzo. Yo les comento esto porque yo provengo de una región amazónica. Y en, por ejemplo, en la frontera con Colombia, donde que está la cuenca del río Pusumayo, ahí nunca llegan a tiempo los alimentos. Los niños reciben, reciben agosto, septiembre, octubre. Claro. Esto vamos a cuidar ahora. En este cerro de cubatía, ya tenemos al 100% ya licitado, ya tenemos el proveedor que va a entregar a partir del 12 de marzo todos los alimentos para nuestros niños. Esto va a ser nuestra principal prioridad. Estupendo. Muchísimas gracias, ministro, por estos alcances. ¿Se queda todavía por Satipo? ¿Ya están regresando a Lima? Ya estamos dentro de la capital, Rocío. Perfecto. Muchísimas gracias por estos alcances. Ha sido el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez, en jornada de trabajo en la parte amazónica, de la región Junín, allí en Satipo. Satipo se tiene que...